A mi me gusta mover la cintura A mi me gusta mover la cintura A mi me gusta mover la cintura Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela I like the sex with you after the parties I wanna go over your body I wanna stay, I wanna play, I wanna do it Morena nena, mama chica, baby, move it Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Costa Rica, La Habana, Puerto Rico I wanna see, I wanna see Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela I like the dream about the things that I show you I'm the one that's gonna call and call you Wanna taste, wanna love, wanna party Tenga reina, morre, negra, take my money Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Miss Cancún, California, Miss Salinas I wanna see, I wanna see Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela Ay mami chula, aquí estoy papi chulo A mi me gusta como mueves el culo Poquito más duro, mamita más duro Mi corazón tú tiene ardiendo seguro Right in the club, aquí estoy La fiesta comenzó y sin ti yo me voy Me acerco hacia ti, medio loco Ya estoy, esa noche de seguro Que sin ti de este club me voy Y todas hebras en el club gritan Y los papi chulos todos gritan Oh, eso, sabroso Y me acerco y siento doliendo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena sabe a canela Pachanga, el che de la alma Para ti Loco Rico, caliente Loco Damelo, damelo Nosotros aquí Loco, damelo, damelo Eres loco Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Esa muchacha Me vuelve robo Pachanga, el che de la alma